...sintonía y bandas sonoras de las películas, venga, vamos allá Me llaman el loco de la calle donde vivo Me llaman el loco de la calle donde vivo Porque no me importa lo que haga los demás Yo vivo mi vida para poder disfrutar Porque el amor hoy ya no puede durar Solo te deja el sabor y cuando quieres te va Porque el amor hoy ya no puede durar Solo te deja el sabor y cuando quieres te va El día que no son los mismos yo vi mirar en tus ojos igual Que brilla una estrella pero se quedaron tristes cuando Dejé decirle ya y así yo vivo subiendo y así yo sufro mi estrella Te pregunta mi niño, papá, ¿dónde vas? Porque toda la noche tú lo haces igual Yo que pa' ti te digo, me van de contigo Y tú a ti me dices que yo te querí conmigo Te quedo todo solo en mi cama A que tú vengas de madrugada Y yo deseo que vengas pronto porque no muero Hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida Luego de nada nos vale Eso es una mentira Todo se lo llevará bien Hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Yo intentaré Buscaron los caminos No olvidar de ayer Que tuve que mi rato Hoy no sé por qué Me dejaron los labios Yo no quiero ver Dime mujer ¿Por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo miraría Todo va de mí Ahora vivo solo No sé por qué Dime Carmen No mereces que te quiera No te llevarás a niños No te llevarás a niños Nunca te lo han metido Dime Carmen No mereces que te quiera No te llevarás a niños 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 Nunca te lo han metido ¡Vamos allá compadre! ¡Vamos allá compadre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Besando desde la un día Que yo puse esta canción Para que el último baile Pasó de huevo y bobo Quiero yo cantar a ustedes Y rumba del corazón Y te grita a mi compadre Que este mundo es un traidor Vete siempre tu mujer Y te lo digo yo Que te recuerda la prueba Pero de tu corazón ¡Vamos allá compadre! Que tú que no eres Que te llora cuatro días Que el cuerpo se mata siempre Ahí te vino su vida Que tú que no eres Aquí te llora cuatro días Que el cuerpo se mata siempre Ahí te vino su vida ¡Qué bueno he sido pa' ti ¿Y qué más me estás portando? Me paso día a día En esta caja de la vida Sin saber si tú estás viva Sin saber si me has matado Sin saber si tú estás viva Sin saber si me has matado Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre, quiero ser Quiero ser, quiero ser, libre Dicen que tiene la niña Un amor en la calle Un amor que la atormenta Un amor que no es de nadie Porque el niño que ya quiere Es como una perrilla Siempre va, siempre va Siempre va con mujeres pa' abajo Siempre va con mujeres pa' abajo Siempre va con mujeres pa' arriba Tiene tres, tiene tres Tiene tres, tiene seis, tiene nueve Tiene rubia por ella to' largo Y se pega y por ella muere Ahora con la que llora la niña La niña adora que llora Ahora llora que llora la niña La niña adora que llora Ahora llora que llora la niña La niña adora que llora Ahora llora que llora la niña La niña adora que llora Cojo la Cachimba y me fongo ciego Ciego solo de pensar en ti Coojo la Cachimba y me fongo ciego Ciego solo de pensar en ti Antes que tú na' fue mía, fue esa mujer No presumas tú de nada y no lo haré Que si yo quiero que vuelva, viene otra vez Antes que tú na' fue mía, fue esa mujer No presumas tú de nada y no lo haré Que si yo quiero que vuelva, viene otra vez ¡Vamos allá! ¡Se volviendo, se volviendo! ¡Vamos allá! ¡Se volviendo, se volviendo! ¡Vamos! Que la ilusión de nuestro amor, mi vida Daña tu herida para no volver Y ya que siempre tanto te quería Solo te veo y si tú quieres Te vas, de verdad, y te abandona Que para mí tenga tu mala persona Que para mí tenga tu mala persona A ese corazón, tan malo A ese corazón, tan malo A ese corazón, tan malo No encontrarás que lo quieras Y mi bonito se plante Que no le vale la parada Que me lo iba a decir a mí Que con otro me quedaba Con el dueño del bar Ya le la gira Se ha visto pasear con él Que no se guía Que yo enamorado de ti Eso sí que tiene guasa El lado de mi trabajo Pa' que nada te faltara Yo enamorado de ti Eso sí que tiene guasa El lado de mi trabajo Pa' que nada te faltara Lea Y se lo da y no lo vea 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 So si no lo vea ¡Hé-hé! ¡Vole! ¡Bueno!